Imagina que unas personas extrañas entren a tu casa y se lleven a tu hijo. Imagina que tu hija sale y no vuelves a saber nada de ella. O que es tu esposo quien sale y no regresa. Nuestra historia es la de muchos. La historia de familias incompletas porque alguien desapareció. No son estadísticas, son nuestros seres queridos. Queremos encontrar a nuestros desaparecidos. Ayúdanos, por favor. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. ¡Gracias!